¿Qué es el grupo IBIS de enfermedades infecciosas? José Manuel Rodríguez es precisamente catedrático de microbiología de la Facultad de Medicina y Patricia Pérez es investigadora postdoc de la Consejería de Salud. Ellos nos van a hablar con mucha mayor propiedad de todo lo relacionado precisamente con la parte microbióloga de las bacterias, esos elementos súper resistentes que son una grave amenaza para nuestra salud. Como ya me advirtió precisamente José Manuel en nuestra primera cita, en nuestra primera reunión, me advirtió, bueno, estamos sufriendo la pandemia de la COVID-19, la próxima pandemia será probablemente de bacterias. Muy buenas, mi nombre es Patricia Pérez, yo soy facultativa clínica investigadora del Hospital Virgen Macarena y os voy a presentar un poco qué es lo que estamos haciendo con este proyecto Cronolive. Nosotros, como ha comentado Ignacio, somos el grupo que estudia resistencia a los antimicrobianos. Bueno, pues contaros un poco, como este no es un foro en el que yo estoy acostumbrada a hablar, contaros un poco lo que es la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Y lo primero es decir, ¿qué son los antimicrobianos? Pues son medicamentos, ¿no? En globo antibióticos, antibíricos, antifúngicos y que se usan para tratar y para prevenir infecciones. No solo para tratar un paciente que tenga una infección, sino para prevenir algún tipo de infecciones, ¿no? Imaginaros un paciente que tiene que recibir un trasplante de médula ósea, si no hubiera antibióticos seguramente ese paciente no podría sobrevivir, ¿no? Porque cualquier infección podría matarle. Por eso son muy, muy importantes. Es un tema que, como ha comentado, nosotros creemos que es la siguiente pandemia, ¿no? Es la pandemia silenciosa, que ya sufrimos desde hace bastantes años. Fijad los números. Más de 35.000 personas mueren cada año a causa de infecciones resistentes a los antimicrobianos en Europa. Y aunque en los últimos años se ha descendido el consumo de antibióticos, contando atención primaria y los hospitales, sin embargo, ha subido un 15% lo que son los antibióticos de amplio espectro. ¿Y eso qué son? Son antibióticos que sirven para muchos tipos de bacterias, ¿no? Y en estos antibióticos se encuentran los carvapenémicos. Os sonará un poco todo esto a chino, ¿no? Pero los carvapenémicos son, digamos, el último recurso muchas veces que tenemos para tratar una infección de cierto tipo de bacterias. El número de casos de una bacteria que se llama Cinetobacter ha aumentado en más de un 121% en los años 2018 y 2019. Y Clesial pneumoniae, que es otra bacteria que también es bastante mala, os lo digo, cuando hay resistencia a los carvapenémicos, que son esos antibióticos de ahí, que os quiero decir que es el último recurso, ha aumentado un 31% en 2020 y un 20% adicional en 2021. Estamos viendo que a partir de la COVID este aumento a la resistencia se ha disparado, ¿no? Porque, hombre, en 2020 la gente se centraba, en los hospitales nos centrábamos en pacientes COVID, ¿no? Y olvidábamos como un poco lo demás. Y eso se está notando ahora muchísimo. ¿Y qué es la resistencia, no? Ya que he hablado tanto de resistencia, resistencia a los antimicrobianos, pues es cuando las bacterias, los hongos, los vírus, los parásitos, dejan de responder a estos medicamentos, a estos antibióticos. Podemos tener una bacteria que sea resistente a todos los antibióticos que hay. ¿Y cómo tratamos a esos pacientes? Entonces, esto hace que todo sea un riesgo, como os he comentado antes. Un trasplante de médula ósea, un paciente oncológico que viene con una infección del tracto urinario. Si no tenemos con qué tratarlo, el paciente se va a morir. Como veis, eso es lo que es una resistencia, ¿no? Una bacteria que antes es sensible, de pronto no hay nada con que podamos tratarla. ¿Y por qué esto es tan de preocupación mundial? Pues, como os he contado, sobre todo a partir de la COVID, pero hace ya bastantes años, se ha propagado de forma mundial bacterias que son resistentes, que le llamamos superbacteria, ¿no? Superbax en inglés. Y cosas que son muy comunes van a dejar de poder ser tratadas. Y todo esto se agrava porque no hay nuevos antibióticos. El desarrollo de nuevos antibióticos es muy escaso. Os cuento, en 2019 solo había 32 antibióticos en fase de desarrollo clínico. Los antibióticos son medicamentos que no producen dinero en la industria farmacéutica. Invertir en un antibiótico es muy costoso y no da rendimientos, como a lo mejor un tratamiento crónico, como la diabetes o el cáncer, ¿no? Donde allí sí que consigue dinero la industria farmacéutica. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud publicó una lista en 2017 sobre patógenos que son prioritarios. Y los críticos, ya os he contado, acinetobacter baumani, ese que subió un 121% en 2018 y 2019. Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias, ¿no? Donde se encuentra clasera neumonía, que también os he comentado antes. Esos son prioridad crítica. Y luego hay otro tipo de bacterias que son prioridades elevadas, ¿no? Que tienen también bastante importancia en el ámbito hospitalario, pero no es una prioridad crítica. Todo esto, ¿por qué os lo cuento? Bueno, pues, como os he comentado antes, somos un equipo multidisciplinar. Somos un equipo que pertenece al Instituto de Biomedicina de Sevilla, al IBIS. Somos el grupo de resistencia antimicrobiana a las infecciones complejas. Pero también somos un grupo que tiene una parte en la Facultad de Medicina, ahí en el campus de La Macarena. Y somos el grupo PAIDI, resistencia a los antimicrobianos. Y, aparte de todo eso, también pertenecemos al servicio de microbiología clínica del Hospital Macarena, en el que yo también soy facultativa, ¿no? Somos un equipo que estamos compuestos de biólogos, de farmacéuticos, de médicos. Y trabajamos en el ámbito de la resistencia a los antibióticos. Aparte de eso, nosotros en el Hospital Macarena somos el laboratorio de referencia de tipado molecular para patógenos nosocomiales. Y detección genotípica de mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Nos dedicamos a estudiar estos mecanismos de resistencia de patógenos nosocomiales y para poder favorecer medidas terapéuticas y preventivas, ¿no? Y nos encontramos en el Hospital Virgen Macarena. Bueno, y a todo esto, ¿no? ¿Qué es una infección nosocomial? O sonará a lo mejor a chino, ¿no? Es como algo muy… que no es el foro. Bueno, pues os cuento que las enfermedades nosocomiales son aquellas que se dan en el ámbito hospitalario. Son aquellas que se adquieren en el ámbito hospitalario. En un ámbito hospitalario es un ámbito muy complicado, no solo porque la persona que viene está mal de salud, ¿no? En un ámbito hospitalario uno puede contraer infecciones de patógenos que solo están en ese ámbito hospitalario. Y cuando llamamos a algo que es nosocomial, pues cuando una infección ocurre 48 horas después de que el paciente esté ingresado. Es decir, que no lo traiga de casa, que la hayas querido en el hospital. Esto es bastante más frecuente de lo que podéis pensar, ¿no? La transmisión puede trasladarse desde un reservorio, desde una mesa, desde un monitor de una cama, desde un lavabo al paciente. Y esto nos puede dar desde infecciones del tracto urinario hasta que se infecte una herida operatoria, que tengamos una operación de corazón y se infecte esa válvula que hemos puesto, una prótesis que pongamos. Podemos tener pacientes que tienen ventilación mecánica y hagan una broncoaspiración y eso le produzca una infección en el pulmón. Es bastante, bastante común. Aquí os he puesto, como digamos, una habitación de hospital, ¿no? Y veréis los múltiples focos que hay, desde la cama, desde el lavabo, desde el váter, desde los dispositivos que hay alrededor. Entra el enfermero, toca la cama, toca luego al paciente, el paciente que viene, que tiene un acompañante. Entonces, las habitaciones de los hospitales son un nido de bacterias. Es mucho más de lo que podéis pensar, ¿no? Y entonces necesitamos mecanismos para prevenir esa transmisión. Es por esto que nos invitaron a participar en este proyecto, que nos parece bastante, bastante interesante, en el que con el uso de las luminarias con luz ultravioleta, tanto de tipo C como de tipo A, lo que intentamos es eso, ¿no? Evitar que haya transmisiones, esterilizar lo más posible a la zona del hospital para que esos pacientes no se infecten y para que esos pacientes no tengan un problema tanto de enfermedad como de muerte. Y, bueno, ¿qué hemos hecho, no? Entonces, como os he dicho antes, os sonará un poco a chino, pero, bueno, hemos escogido las bacterias que son de prioridad número uno para la ONS, ¿no? Clexiola, Neumonia y Esterichia coli, que son enterobacterias, pseudomonas aeruginosas y acinetobacteroalmoanis, ¿no? Y vamos a probar con bacterias que son bastante malas, que producen enzimas que degradan esos antibióticos de último recurso. Y, bueno, os voy a mostrar… Hemos empezado este proyecto ahora un mes y tenemos poquitos resultados, ¿no? Estamos todavía viendo a ver cómo podemos optimizar los tiempos, la intensidad, el inóculo… Pero, bueno, voy a traer las primeras pruebas que hemos hecho. Hemos cogido una Esterichia coli, que es una cepa estándar, que no produce nada, y cuando hemos irradiado con un luz ultravioleta al 100%, pues, mirad, partimos de un inóculo que es bastante alto, ¿no? No sonará chino, pero, bueno, 10 a la nueva puedo decir que eso es un crecimiento bacteriano casi al máximo. Pues, nada, con 45 segundos reducimos en el inóculo, mirad en cuántos los arismos. Estamos prácticamente quitándolos en el inóculo de lo que es la superficie. Pero si partimos de inóculos mucho más bajitos, que puede ser más similar a lo que podemos encontrar en una superficie, prácticamente lo reducimos a cero. Con 45 segundos de luz ultravioleta de tipo C al 100%. En intensidades menores de la luz ultravioleta de tipo C, pues, partiendo de inóculos más altos, de 10 a la 9, nos cuesta más de 45 segundos reducir ese inóculo. A los cinco minutos ya prácticamente no sobrevive nada. Pero si partimos de inóculos de más asemejados a la realidad, pues, en 30 a 45 segundos esterilizamos la superficie. Al 50%, pues, lo mismo, ¿no? Con luz ultravioleta de tipo C, en unos 30 a 45 segundos reducimos casi a la mitad esos inóculos. La de tipo A la hemos probado, pero todavía no tenemos resultados concluyentes y más de cinco minutos todavía no logran esterilizar la superficie. Y, bueno, pues, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta... Gracias. 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 Gracias.